Música Hola gamers realistas del canal Random Hoy estamos aquí para hablaros de las peores portadas de videojuegos Pero un especial que nos habéis pedido un montón de veces El de Sega Pero si te ha cortado el pelo Si, si, ya me iba haciendo falta Bueno, un cambio de look, llevaba muchos años con pelo largo, si Hombre, claro, hay que prevenir la calvicie A ver, el calvo de mierda Me lo he cortado porque de vez en cuando hay que sanearlo Tú como estás calvo y no tienes ni puta idea Pues normal que digas estas mierdas La primera portada es Pro Wrestling Madre del amor hermoso Y que esté afónico y no pueda gritar Vamos a ver Bueno, aquí tenemos dos tíos de lucha libre Que se están agarrando el uno al otro Vale, hasta aquí todo bien, ¿verdad? Pero resulta que no están dibujados Tenemos una cuadrícula predefinida Y uno está sin cabeza Y otro no tiene cuerpo Por Dios, tan cutre Tan cutre que eres De verdad, tan caro es dibujar a los dos tíos enteros Por Dios, qué semejante mierda Nos hemos encontrado aquí Ay, por favor Y fijaos la cabeza que está flotando Nos está sacando la lengua ¿Sabéis qué es esto? Esto es un mensaje subliminal Del creador Voy a sacarles la lengua Para reírme de todos los que compren esta mierda La segunda portada es Quartet Ay, por favor Por favor Pero qué mierda es esta, de verdad Con esa cuadrícula de fondo Y esos dos imbéciles disparando a ella No se sabe dónde Por favor Qué mierda Si es que un juego tiene mejores gráficos que esta portada Y eso que es de la SEGA Bueno, es que todo tiene su razón de ser Y es que en Estados Unidos y en Europa Se ponía de fondo una cuadrícula Pero las portadas auténticas Las reales, las que se hacían en Japón Eran buenas portadas Sí, eso está muy bien Eh, ¿me puedes hacer un favor? Cállate la puta boca y sigue leyendo A ver ¿Me callo o leo? Pues lee Pero callado Sí, Leon Otra vez La puta cuadrícula de fondo De verdad Venga Aquí reciclamos todo, todo Vale Sin gastar un duro ¿Y qué ponemos? Pues ponemos un puto microondas ¿Verdad? Para que se sepa de qué va el juego Venga Es un videojuego En el que tenemos que calentar leche O hacer palomitas En las pantallas de bonus No, no, hombre, no Es un juego de plataformas y disparos Sí, claro Y tenemos la portada japonesa Que mira Tenemos aquí un Canadá del todo a 100 Con una pistolita Que bueno Es una portada muy guay Eh, de verdad Chicos De verdad Amigos de SEGA Si seguís vivos Eh ¿Qué portada crees que vende mejor? ¿Un Canadá con pistola? ¿O un microondas? Eh Tampoco hay que ser muy listo Digo yo Action Fighter Bueno, aquí tenemos otra vez La puta cuadrícula de los cojones Que estoy de ella hasta los huevos Y tenemos una lupa Una lupa que parece indicar Que está buscando pistas De algún tipo, vale Pero resulta que dentro de la lupa Tenemos una imagen De una carretera Con edificios a los lados Aunque mirándolo bien Parece el puto pasillo De la estrella de la muerte Solo falta Darth Vader Persiguiendo a Luke Tirándole rayos láser de mierda Pero bueno Resulta Que este videojuego Pues no sabemos de qué va No sabemos si va de un niño rata Que pretende quemar hormigas Si va de investigación O va de meterle la lupa Por el culo Al difujante de esta portada Dale a like Si crees que la Real Academia De la lengua española Debería cambiar la letra Dibujante A difujante He dicho letra Da igual Hoy estoy espeso Ghost house Bueno esto viene a ser La traducción literal Casa de fantasmas Vale tenemos La puta cuadrícula De los cojones Que voy a coger la cuadrícula Y se la voy a meter Sin puño por el culo Pero bueno Tenemos un juego Que se llama Casa de fantasmas ¿Verdad? No hay dibujada Ninguna casa Tenemos murciélaguitos Dando vueltas por ahí Si porque un juego Que se llama casa Era muy complicado Ponerle una casa ¿Verdad? Dibujada Pero bueno Este juego tiene una historia Muy curiosa detrás Que os la va a contar Pimpinelo Porque es de su época Bueno parece que Por si solo El juego no sería comercial Y en Brasil No se les ocurrió Otra idea Que coger Al personaje principal Al cazavampiros Y que fuera El chapulín colorado El juego se llamaba Chapulín Por Dra O Chapulín X Dra Chapulín X Dra Sé que muchos Sobre todo los mexicanos Estaréis flipando En este momento Que puedes jugar Con el chapulín colorado A cazar vampiros Por cierto Si queréis que Pimpinelo juegue A esta puta mierda Poner un like O decir Pimpinelo Calvo Bueno Y terminamos con Grey Basketball Bueno Ya lo comentamos Con anterioridad Con un juego de karatekas Que básicamente Se veía solo un pie Dando una patada Pero hay muchos más De este estilo Tenemos de baloncesto Que se ve una mano Tenemos de fútbol Que se ve una pierna Y tenemos uno De béisbol Que ni siquiera Se ve una mano Solo se ve un guante Y todos por supuesto Con la puta cuadrícula Predefinida de fondo De verdad Esta gente Son sádicos Les gusta ver trozos De personas ¿Por qué solamente Poner una extremidad? Por favor Recordad Que si os ha gustado El vídeo Echarnos un like Y si queréis Que Pimpinelo Juegue a cualquier juego De estos Ponerlo en los comentarios Aunque yo personalmente Quiero que juegue Al de Drácula Contra el Chapulín colorado Si Tiene que estar curioso De ver Espero estar bien De la voz Para el siguiente Fastículo De las portadas Y nada Recordad que si os ha gustado El vídeo Dadle un like Compartidlo Y suscribirse Al canal Random Que es gratis Y os dejamos Una cuanta portada Pues De fondo De fondo Para que las veáis Vaya mierda Basura Como no se te cae La cara de vergüenza 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 La cara de vergüenza